Quiero dejar de comentar de inicio mi reconocimiento al grupo de danxantes mayas, no venía el nombre del programa, Extraordinarios Artistas Travertadas que hicieron una presentación inicial muy profesional, un aplauso, un abrazo y también un reconocimiento a los jóvenes que aquí recibieron un reconocimiento y que le da un sello especial a este cierre de campaña de Ángela, Ángel Carrillo. Le preguntaba, oye, si viene Ángel en la boleta, no estemos diciendo Ángel, venga Ángela, no me dice viene Ángel, así es que está bien, hay que promover que voten por Ángel Carrillo, por la coalición de Morena, aquí nuestro compañero delegado estatal, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista, los tres partidos, vamos unidos en la coalición, juntos haremos historia. Estoy en tierra de caciques, tierra, ¿no?, tierra de caciques. Y desde aquí le digo a los caciques que su tiempo se acabó, es la hora del pulpo, es la hora del pulpo de Cozumel. Porque estos caciques han estado 30 años en el gobierno del Estado y Cozumel depredado, abandonado, arrasada su selva, acabo de estar enfrente de la marina y yo no sé para qué chingados quisieron hacer una curva ahí, que se cargó una parte importante de la selva. Vimos al norte de la isla y ya están también ahí queriéndose cargar otra parte de la naturaleza. A los compañeros prestadores de servicios llevan años luchando para que no los saquen de la marina porque hicieron una marina pedorra ahí de Bonatú que no sirve para nada. Cabrón alcalde vendió un cuarto de la plaza pública a la entrada del mueble. No venden a su santa madre porque nadie se las compra. Pero si no la vendrían también, no tienen vergüenza. Miren, yo vengo muy motivado pero muy indignado. Dos estampas, dos. Ayer, en Solidaridad, en Playa del Carmen, en Villamar 2, llegamos a una reunión con nuestro compañero candidato, gente que pagó su casa por años, quebró la inmobiliaria, los bancos perdieron la cartera y la revendieron y la revendieron y hoy unas casas muy modestas que no valdrían ni 200 mil pesos les están exigiendo entre 800 mil y un millón 200 mil pesos. Son chingades. Hoy fui a Acumal, una zona bellísima, una bahía hermosísima. Y el pueblo de Acumal, muriendo de hambre, no puede entrar a su bahía. Tienes que pagar cuatro dólares para ingresar a una zona que es del pueblo de México, del pueblo de Acumal, del pueblo de Quintana Roo. Somos unos saqueadores. No les importa, no les importa el sufrimiento de nuestro pueblo. Y a Carlos Joaquín, gobernador político sin palabra, porque ese hombre lo apoyamos para que se fuera el PRI y llegó al gobierno del Estado a hacer negocios, a tomar la seguridad como pretexto para atropellar a los ayuntamientos del Estado de Quintana Roo. La verdad es que es inaguantable la situación. El primero de julio de 2018, la gente dijo, esto no se aguanta más. Vamos con el compañero López Obrador, con el hoy compañero presidente. Y yo les digo, compañeros y compañeras, luchar con López Obrador. Es un honor estar, pero es más honor luchar con López Obrador. Con un compañero presidente comprometido con el pueblo, apasionado por el servicio a la gente, comprometido con la independencia y la soberanía de nuestra patria. A todos los rincones del país a donde vamos está lleno de injusticias, lleno de desigualdad, lleno de atropellos. Tenemos que enderezar el rumbo del país. Y para ello necesitamos ganar el Congreso del Estado de Quintana Roo el próximo año. Tenemos que hacer que Angie Carrillo sea la próxima diputada del pueblo de Cozumel para que los caciques se enteren que una mujer surtida del corazón del pueblo nos va a representar. Y no esa pandilla de rufianes que se han repartido el poder, como aquí lo dijo el compañero, entre el PRI y el PRAN, que son la misma chingadera, y que le han dado la espalda al pueblo, que han traicionado. Porque además yo no quiero dejar de mencionar aquí, dicen Fox, Fox fue una decepción, fue un traidor al pueblo. Pero que dite del sagrado corazón de Jesús Calderón y no goza. Ese cabrón usurpó la presidencia, se la robó al pueblo de México y al hoy compañero presidente. Pero miren qué fuerte es Andrés Manuel, que no se puso a llorar y se fue a recorrer otra vez el país. Y en 2012 sacó más votos todavía y volvieron a ser fraude. Y en 2013 le dio un infarto que casi lo mata defendiendo Pemex y nuestro petróleo. Y mirenlo dónde está el carro, al frente de la presidencia de la República, sirviendo con lealtad, con honestidad, con compromiso, con pasión a nuestro pueblo. Hoy hay algo más. El compañero presidente nos pone el ejemplo de trabajo, de lucha, de tenacidad. A las seis de la mañana ya está en su visita, discutiendo los temas de seguridad. A las siete de la mañana todos los días ya le está hablando al pueblo de México en la conferencia de prensa, donde anda batallando ahí con alguno que otro periodista chayotero. Luego se va a recorrer el país, por si no fuera suficiente, en avión comercial. En línea, como cualquier ciudadano. Y yo creo que todavía llega en su casa en la noche y cumple con sus obligaciones viscales. Yo no sé cómo ya se va. Yo también me ando quedando dormida. ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué fuerza? ¿Qué ganas de servir al pueblo? ¿Quiere ser el mejor presidente que haya tenido el país? Y hay que ayudarlo. Porque si él es el mejor presidente, quiere decir que al pueblo le va a ir moliendo. ¿Termin? Yo creo que termino y no termino. Pero miren, compañeros, compañeras, el gusto no es suficiente. Porque tenemos que empujar el proceso de cambio. Aquí no vamos a parar el que sigan cargándose la selva, el que sigan vendiendo lo que no les corresponde, el que sigan privatizando el agua, el que sigan llevándose la arena, el que sigan haciendo barbaridad y media. No lo vamos a detener si el pueblo no fortalece su unidad, fortalece su organización, fortalece su lucha. O sea, el cambio va a ser del tamaño que el pueblo decida. Y permítanme compartir con ustedes un sueño. Yo estoy convencido que desde México vamos a hacer un nuevo camino para la humanidad. Mientras no cambiemos el sistema económico va a seguir la destrucción. Porque el Dios que domina es el Dios del dinero, de la concentración de la riqueza en unas cuantas manos. Y nosotros tenemos que construir un sistema económico donde nadie sufra por carencias económicas y lo más importante sea el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. Tenemos que recuperar puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, arrecifes, telecomunicaciones, petróleo, selva, ríos, costes, todo y ponerlo al servicio de nuestro pueblo. Conservarlo, preservarlo. Tenemos mucha tarea por delante. Por supuesto, erradicar la violencia, lograr que ni un niño ni una niña trabaje. Es infame las condiciones de pobreza en que ha estado nuestro pueblo y tenemos termino. Miren, estuve en Puebla el domingo, cierre de campana. Hubo un baile, como aquí. Los danzantes mayas estaban descalzos porque así era su presentación. Pero el domingo, ahí, con gente de la sierra de Puebla, de todos los danzantes, una mujer adulta mayor, no llevaba zapatos y nunca había tenido zapatos en su vida. Son chingaderas que eso sucede en nuestra patria. Cuando nuestro país es un país rico con un pueblo pobre. Tenemos que hacer que todo el mundo tenga zapatos, carajo, porque hay mujeres pobres indígenas que no tienen zapatos. Eso no es justo, no es humano. Es infame, mientras 16 mexicanos concentran 143 mil millones de dólares. 143 mil millones de dólares. Y de todo eso son cómplices los caciques de Cozumel, que se han convertido en los caciques de Quintana Roo, y que, como dije al principio, su tiempo se acabó. Sus días, políticamente hablando, están juntados. El próximo domingo, 12 de junio, es la hora de nuestro pueblo en Quintana Roo. Les pido que no nos confiemos, que vayan a votar, que convenzan a vecinos, a familiares, amigos, que nadie falte. Hay que recordarle a la gente que si el primero de julio hubieran votado un poquito más, habríamos desaparecido al PRI y al PAN del escenario político. O con un poquito más que hubiera participado la gente. Así es que el próximo domingo hay que votar por Ángel Carrillo. Una hija del pueblo, una representante del pueblo, una mujer que va a hacer honor a la responsabilidad de representar al pueblo de Cozumel. Y va a ser una tarea difícil porque el cacique pedorro que está hoy en el gobierno de Quintana Roo va a querer comprar a los diputados con dinero al ver su derrota electoral, pero no le vamos a permitir ningún atropello más al pueblo de Quintana Roo. No voy a seguir regresando a Quintana Roo hasta que logremos recuperar todo lo que es del pueblo y lo hayamos puesto al servicio del pueblo de Quintana Roo. Les mando un abrazo a los compañeros y compañeras. Muchísimas gracias por su atención.